Él quiere lugares provisorios para los extranjeros, indocumentados, lugares provisorios, ¿qué significa eso? Hasta expulsarlos definitivamente. Luis, ¿por qué meter a todos en el mismo saco? Que llegaron a Chile en el mismo saco. No, no, pues Antonio siempre ha hablado de inmigrantes ilegales, inmigrantes ilegales, es decir, aquellos que ingresan al país sin cumplir con las condiciones que el país puede para que... Sí, pero que sus hijos están en establecimiento. Eso es una actitud ilegal. Es una actitud ilegal. No son ilegales, son inmigrantes ilegales. No, eso es precisamente una de las distinciones que queremos terminar. Aquí es que ingresa sin cumplir lo que exige la ley, ingresa ilegalmente, punto. Es el que le expulsaron. Claro, tiene que irse, porque hay un montón de inmigrantes que cumplen con eso. Y eso es igualdad. ¿Y por qué tu sector no tenía la misma postura con Paul Schaeffer, que fue también un inmigrante que llegó aquí? No tengo idea, Paul Schaeffer llegó en los años 50, en el sur hay un montón de alemanes que irían aplicar la misma ley con ellos. Paul Schaeffer probablemente cumplió la ley cuando ingresó a Chile. Quizás no te gustaba la ley que había en ese momento, pero cumplió la ley. Lo único que pedimos los republicanos es que se cumpla la ley. Chau! Gracias por ver el video.